No me acuerdo, tenía que fijarme después en el mail, lo de la clase, la hora de profe. Bueno, vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar un poquito. Habíamos visto nosotros que el signo de la derivada, el signo de la función derivada, nos dice algo sobre la función. Si la derivada es positiva, ¿qué sabemos de la función? Ni idea. Que crece. ¿Por qué? Digo, a ver, ¿está claro eso? Si yo tengo un dibujito, a ver, voy a hacer el dibujito de F. Voy a dibujar la función F. ¿Alguien puede pintar? ¿Pintar de color rojo la parte donde F es creciente? Pintar de rojo donde F es creciente. Exacto, exacto. Donde pintó Tamara. Ahí yo estoy, este es el gráfico de F. Veo que F crece, se va para arriba la función. Si yo hiciera rectas tangentes, en esta parte que pintó Tamara, yo sé que la derivada es la pendientes de estas rectas. Uy. ¿Qué signo tienen las pendientes de esas rectas? Positivas. Claro. Por eso es que digo que la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, entonces la función crece. A ver, ¿quién se anima a pintar de celeste? Celeste en la parte donde F es decreciente. Celeste, otro color, pero que no sea rojo. Perfecto, ¿dónde pintó Álvaro? ¿Está bien? Exacto. Si uno hiciera rectas tangentes ahí, en esa parte donde la función decrece. Las pendientes de esas rectas, ¿qué signo tienen? Negativo. Negativo. Y yo sé que la pendiente de la recta tangente, ¿qué es de la función? La derivada, ¿no? La derivada. Entonces, conclusión. Si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, a ver. A ver, el S1. El S2. Para que no abrí el práctico. A ver, pensemos. Buscando el S2. En el S2. No aparece más. Ah, ya me lo pasé. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, ahí. En el S2. Este que está acá. Es el gráfico de quién. A ver el enunciado que me decía. Teniendo en cuenta los gráficos de la derivada. Entonces, esto que está acá es la derivada. ¿Está bien? ¿Qué sabíamos nosotros? Que si la derivada es positiva, ¿qué pasa con la función? Decreciente. F crece. Si la derivada es negativa, F decrece. Perfecto. Hay que pintar de color rojo la parte donde la derivada es positiva. Derivada positiva. Fíjense que no me estoy fijando si la derivada crece o decrece. No. Solamente el signo de la derivada. Solo el signo de F' para saber el crecimiento de F. El signo nomás. ¿Cuándo es positiva la función? Cuando queda por arriba del eje. Acá. Ahí es positiva la derivada. Cuando es negativa, cuando queda por debajo del eje. En este cachito sería negativa y en este cachito sería negativa. Entonces, ¿alguien me puede decir los intervalos de crecimiento de F? Intervalo de crecimiento. Perdón. De decrecimiento. De F. De F, no de la derivada. De F. ¿Crecimiento de F? Ah, ahí. Franco está poniendo uno. Desde cuatro hasta doce. Muy bien. ¿Se ve eso? Porque la derivada es positiva en ese intervalo. Intervalo de decrecimiento. 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 De decrecimiento. Muy bien. De dos hasta cuatro. Y de doce a catorce. Unión doce a catorce. ¿Está bien? Ojo. Ojo. No vaya a nadar. No miro el crecimiento o decrecimiento de F'. No estoy mirando eso, ¿eh? No estoy mirando el crecimiento o decrecimiento de F'. Después vamos a ver si eso del crecimiento o decrecimiento de F' me dirá algo de la función. ¿Está bien? Pero para ver si la función crece o decrece, me fijo en el signo de la derivada. ¿Está claro eso? A ver. A ver, a ver. ¿Alguien se anima a dar en el gráfico B el intervalo de decrecimiento de F? Intervalo de decrecimiento de F. Profe, una consulta. ¿Qué era extremos relativos? Los máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Este es el gráfico de la función derivada, ¿eh? Yo no estoy preguntando dónde la derivada decrece. Ojo. Esto sería el intervalo de crecimiento de la derivada, ¿no? ¿Yo quiero? Claro, pero igual dice que demos esos, o sea, los extremos y el crecimiento y el crecimiento. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo por una marcada. No he hablado de los extremos. Ahí voy. Ah, para que ahí marqué. Aguantenme. Dale. Marquen el intervalo de decrecimiento de F. ¿Qué tengo que fijarme de la derivada? Si me piden decrecimiento de F, ¿qué tendría que fijarme de F prima? Claro, y decrecimiento, ¿cuándo es? ¿Qué signo tiene que tener? ¿Cuándo es negativa? Queda por debajo del F. Vamos. A ver. Muy bien. Ese y hay otro cachito donde es negativa. Bien, marquenlo todo con el mismo color, todo con rojo, lo hagamos. Perfecto. Bien. Eso está, dijimos, en rojo. Esto está en rojo. A ver, ¿alguien se anima a hacer con azul o celeste intervalo de, ahora voy con eso de los excesos, de crecimiento de F. Crecimiento. ¿Qué tengo que ver de F prima? El signo positivo. Que tiene que ser positivo. Perfecto. Ahí tenemos un pedazo donde es positivo y nos faltan otros pedazos más, ¿no? Dos pedazos más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien preguntó sobre los extremos, no? Bueno. A ver, los extremos relativos son los máximos y mínimos. ¿Está bien? Ya vamos a volver con eso. Pero hasta ahora vamos. Por esto del signo de la derivada me dice si F crece o decrece. Ya voy a ir con los máximos y mínimos. Bueno. Entonces, a ver, resumamos acá. Si sabemos el signo de la derivada de una función, si sé el signo de la derivada, ¿qué puedo saber de F? Si es creciente o decreciente. Exacto. ¿Está claro eso, no? El signo de la derivada de la derivada de la función es menor a cero en y es, ¿qué es eso? ¿Es una L? ¿Puede ser? Ah, en el intervalo I. Un intervalo I. ¿Qué es positiva en un intervalo? Bueno, entonces. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, ¿qué? Bueno, en realidad lo de los máximos y mínimos también lo vimos, pero bueno. Concentrémonos. El signo de la derivada me dice si F crece o decrece. Ahora voy con esto de los extremos. ¿Para qué me sirve esto? A ver, si uno tiene un máximo, ¿qué está pasando en la función? No crece ni decrece, sería. Pero, ¿cómo me doy cuenta que hay un máximo acá? Porque en este dibujito que yo hice acá, acá habría un máximo. ¿Qué pasa antes? ¿Por qué hay un máximo ahí? La función viene subiendo. Un cambio de crecimiento. Claro, y la función, ¿para qué haya un máximo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Vos venís subiendo, subiendo, subiendo? Llegaste a decrecer. Exacto. Entonces, ahí donde empezó a decrecer, hay un máximo. Viene creciendo y después empieza a decrecer. Muy bien, hay un cambio en el crecimiento. Y para que haya un mínimo, también viene decreciendo la función y después tiene que empezar ahí. Para que haya mínimo, viene decrece, decrece, hasta llega a un punto, que es el mínimo, y empieza a crecer de nuevo. Bueno, nosotros no habíamos visto cómo hallar los máximos y mínimos. Había dos pasos, ¿sí? Dos pasos para encontrar los máximos y mínimos. Primero, buscar los candidatos a máximos y mínimos. ¿Quiénes eran los candidatos a máximos y mínimos? Puntos del dominio donde la derivada es cero o no existe. ¿Está bien? Pero ojo, ojo. Siempre que la derivada es cero, ¿va a haber un máximo o un mínimo? No. No. No, por ejemplo, en la X al cubo, ¿no? La de X al cubo, en cero, la derivada vale cero. Acá la derivada F' vale cero, pero no hay ni máximo ni mínimo. Tampoco, no siempre que no exista la función. No exista F', perdón. Por ejemplo, en la raíz cúbica, acá no existe F', en cero. Pero no hay ni máximo ni mínimo. Pero sí son candidatos. Son candidatos a ser máximos y mínimos. Porque, por ejemplo, acá la derivada vale cero y hay un máximo. O en la valor absoluto, la derivada no existe, pero hay un mínimo. O sea, que va a haber casos en donde sea máximo y casos en los que no. Máximo o mínimo. Por eso le puse candidatos nomás. Puntos del dominio donde la derivada es cero o no existe. ¿Está bien? Puntos del dominio donde la derivada es cero o no existe. Pero son candidatos. ¿Qué tengo que hacer? Chequear que haya un cambio de crecimiento de F. Chequear el cambio de crecimiento. ¿Y cómo sé del crecimiento de F? ¿Cómo me averigüe si F crece o decrece? Por el gráfico. ¿Y si no tengo el gráfico? ¿Cómo sé? Haciendo la derivada de F. Claro, yo puedo, fíjense lo que habíamos anotado acá. El signo de la derivada me dice si F crece o decrece. Entonces, este cambio de crecimiento lo puedo analizar con el signo de F'. El cambio de crecimiento de E. ¿Está bien? Bueno. Entonces. A ver. Si yo quiero sacar los máximos y mínimos y tengo el gráfico de F. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo sacan los máximos y mínimos ahí? Si este es F, ¿eh? Es F. ¿Los pueden marcar alguien? ¿Se anima? No es con trampa. Máximos y mínimos. Máximos con rojo, mínimos con celeste. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Y hay un mínimo más. ¿No sé? Sí. Sí. No entiendo por qué en el ejercicio SS2, por ejemplo en el A, como que marca un máximo en la mitad de la subida. No lo vi. No lo hice todavía ese, ¿eh? Ojo. ¿Es distinto? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? En el S2 se parte del gráfico de quién? ¿Está bien? De F prima. De F prima. Yo acá estoy dando el gráfico de F. ¿Está bien? Gráfico de F. No. Si tengo el gráfico de la función directamente, miro. ¿Está bien? Miro dónde es el más alto, vas a hacer el máximo, los más bajitos es el mínimo. En el caso de F de cero, en cero. Ahí voy, Roque. No sé si estoy entendiendo. Después. Yo voy a ir a ese del S2, ¿eh? Espera. Si tengo una fórmula de una función, por ejemplo, no me dan el gráfico, pero me dicen, bueno, pero F es... No sé. Aguántame, Roque, aguántame. Si tienen eso, ¿qué es que les ocurre hacer? A mí se me ocurren dos cosas. Si me dan la fórmula de F... ¿Puedo graficar o derivar? Claro, puedo graficar y en el dibujito yo tengo F. En el dibujito me fijo quiénes son los máximos y mínimos. ¿Está bien? Así, este sería una opción tramposa, pero está buena. Graficar el F y leer. Y otra, aplicar estos dos pasos. Buscar los candidatos y chequear el cambio de crecimiento. Esos dos pasos los vamos a tener que aplicar en todos estos tres. En todos estos tres, voy a tener que aplicar los dos pasos. Paso uno, buscar candidatos. Candidatos. Paso dos, chequear el chequeo. Chequear. Bueno, entonces, buscar candidatos. ¿Cómo se buscó? ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Puntos del dominio? ¿Dónde la derivada va a ser cero o no existe? F' es cero. F' es cero o no existe F'. En todos tengo que hacer, en todos esos tres, tengo que hacer estos pasos. Entonces, si yo tuviera que hacer esos pasos, debería estar buscando cuál es el dominio. Paso uno, cuál es el dominio de esa función. ¿Está bien? ¿Cuál es el dominio? Después, ver cuándo la derivada es cero. ¿Tengo la derivada? No, hay que calcular. Exacto. Tendrán que hacer la derivada. Y después, ver cuándo vale cero, para que X vale cero, cuándo no es. Y después hay que chequear. Chequear qué cosa. El cambio de crecimiento, ¿sí? O sea, ¿qué analizamos? Cambio de crecimiento de F. Cambio de crecimiento de F, ¿con qué lo analizamos? Solamente con el signo de la derivada. ¿Está bien? Bueno. Entonces, otra cosa que yo puedo tener, que es el último. Este es el S1, el último inciso. Último inciso, que no me acuerdo cuál era F. Último inciso. Si te dan la fórmula de F', poneles, yo te digo, F' de X es, no sé, X al cuadrado por X más 3. No sé, poneles, te digo que F' es eso. F, yo acá no puedo, o sea, puedo graficar F', pero no voy a poder leer los máximos ni mínimos, porque no tengo F. Lo que me dan es F'. ¿Cómo aplicaría el punto 1 de buscar los candidatos acá? Puntos del dominio de F, tal es que la derivada es 0 o la derivada no existe. Si yo tengo F'. Igualamos la derivada 0 y despejar para ver qué valores me dan lo que la derivada sea 0, y analizar el dominio de la derivada y ver si en algún punto no existe. Muy bien, o sea, ¿tengo que derivar acá? Porque esa ya es la fórmula de la derivada. Claro, ya no hay que derivar, simplemente voy a reemplazar ahí y fijarme, ¿está bien? Porque esa es la fórmula de la derivada. Muy bien, muy bien. Y ver, analizar el dominio, el dominio de F' ¿cuál es? Es un polinomio esto, ¿ya? Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Bien. Bien. Y después sí, tendré que hacer el paso 2. Y el otro es el del S2. Ese vamos a revisarlo ahora. A ver, conociendo el dominio de la función y el gráfico de F'. Corto la reunión y arranco otra. Si tengo la fórmula de F', bueno, los pasos son los mismos. Puntos del dominio, sacar los candidatos, ¿no? Del dominio de F, que tengo que ver cómo voy a sacar el dominio de F. Tal es que la derivada es cero o no existe. F'. Yo recién les di un ejemplo. Ponerle si vos tenés X al cuadrado por X más 3. Si esa es la derivada. A ver esta parte, ¿cómo la haríamos? La parte de que F' es igual a cero. ¿Qué harían ahí? Ya no tengo que derivar. Esa parte se entendió. No tengo que derivar porque dice F' igual a cero y yo ya tengo F'. Tengo que igual a la función que nos dieron a cero. Está claro, ¿no? Y acá, ojo, lo dice a propósito. ¿Cuándo una multiplicación va a dar cero? Cuando X al cuadrado da cero o X más 3 da cero. Cuando alguno de los paréntesis, alguna de estas cosas da cero. O X al cuadrado es igual a cero. O X más 3 es igual a cero. ¿Está bien? Despejan cada uno. Si acá yo despejo, ¿qué me queda? Cero, equivale a cero. Y si acá despejo. Equivale a menos 3. Esos dos nada más. Esos dos. Más los que vengan de... A ver acá. ¿Cuándo no existe F'? ¿Alguien puede decirme cuál es el dominio de F'? Es todos los regales. Porque es la polinómica. O sea que existe siempre. Recién estos dos nomás, una vez que yo despejé, esos son los candidatos. Por eso en este voy a incluir tanto el cero como el menos 3. Entonces, ¿qué intervalos me quedarían ahí para analizar el punto 2? El signo de F'. Menos infinito a cero. No, de menos infinito a menos 3. De menos 3 a cero. Y de cero a más infinito. Está bien. ¿Estamos eso? Al cero lo incluí porque uno de los que cuando ya despeje, terminé de despejar, me dio cero. ¿Está bien? Y ahora voy con el gráfico de la derivada. ¿Qué pasa si a mí no me dan la fórmula de F', pero me dan el gráfico de la derivada? Los pasos son los mismos. Los pasos son los mismos. Uy, ¿para qué? ¿Para qué? Los mismos. O sea, el paso 1, que es candidatos. Voy a poner con otro color. Siempre lo mismo, ¿eh? Candidatos. ¿Quiénes son? Puntos del dominio de F. Tales que... La derivada sea cero o no exista. Muy bien. O no existe. Y ahora... Tengo que ver... Si yo tengo un dibujo, ¿dónde veo que... Vale cero? La imagen de la función es cero. A ver. Vamos con el primero. Voy a borrar todas esas cosas. Uy. Vamos a hacerlo. Vamos. O sea, vamos a buscar los máximos y mínimos. Entonces... De esta función. Este es el gráfico de la derivada, ¿eh? O. Entonces, paso 1. Candidatos. ¿Cómo era lo de los candidatos? ¿Cómo era lo de los candidatos? Candidatos. Puntos del dominio. Tales que la derivada es cero. O la derivada no existe. A ver. ¿Puedo ir completando? Puntos del dominio. De F. Del dominio de F. ¿Tengo el dominio de F? ¿Dónde lo puedo ver eso? ¿Dónde lo puedo ver eso? ¿Dónde lo puedo ver eso? En ese punto sí tengo el dominio de F. Dice el dominio es de 2 hasta 14. Exacto. Entonces, el dominio de F es de 2 hasta... Ay, de 2. Cualquier. Se escriben. Chao. De 2 a 14. Perfecto. Bien. Tales que... La derivada es cero. Esta es la función derivada. Esta es la derivada. No es que yo tengo que pensar en derivar esta función. Yo no tengo que hacer eso. No tengo que pensar en la derivada de esta cosa. Porque la derivada de esto, ¿qué sería? La derivada segunda. ¿Está bien? No. Esta es la función derivada. ¿Dónde busco que la derivada sea cero? Las raíces. Muy bien. Entonces, serían... Raíces son... ¿Quiénes? X igual a... ¿4? 4 y 12. Bien. Y verlo cuando no existe. ¿Cuál es el dominio de F? El dibujito. A ver. ¿De dónde hasta dónde hay dibujo? Es el mismo dominio que le da función. Claro. O sea que acá existe siempre la derivada. Siempre. Existe. F'. Entonces, ¿candidatos que me quedaron? Pasando en limpio. ¿Qué candidatos tengo? 4 y 12. Exacto. Paso 2. ¿Cómo era lo del paso 2? Chequear el cambio de crecimiento. De F. ¿Y con qué chequeaba el cambio de crecimiento de F? Porque si yo no tengo F acá. Con el signo de la derivada. Muy bien. El signo de F'. Entonces, ¿cómo hago los cuadritos? Si no voy a poner de menos infinito más infinito. ¿Por qué? ¿Cuál es el dominio de la función? Tendría que poner de 2 a 4. Ah, bueno, pará. De 4 a 11. Pongo el grandote de 2 a 14. Y ahí en eso marcan los dos candidatos. Muy bien. Marco los candidatos. Ah, ojímetro. Lo voy a hacer yo. Porque esto sería el 4. Y este ponele sería el 12. Bien. Entonces. Ahora sí. ¿Qué intervalos me quedan? ¿Se ven los intervalos? Este sería un intervalo. De 2 a 4. De 4 a 12. Y de 12 a 14. ¿Estamos con eso? ¿Se ven? Sí, brofe. Perfecto. Entonces, vamos. En el intervalo de 2 a 4. De 4 a 12. Y de 12 a 14. Y lo que estoy analizando es el signo de F'. A ver, ¿qué signo tiene F' en el intervalo 2 a 4? El intervalo 2 a 4. ¿La derivada qué pasa? Es negativa. Es negativa. ¿Por qué? ¿Qué se están fijando para decir que es negativa? Si las imágenes son positivas o negativas. Claro. Si es negativa. Está debajo del eje X. Está debajo del eje X. Del eje X. Por eso es negativa. Sus imágenes. Si yo, o sea, cuando tenía la formulita, ¿qué es lo que hacía? Tomaba un numerito de acá y me fijaba el signo de la derivada. Es como, tomo un numerito de acá y me fijo. ¿Qué signo tiene esa negativa? Entonces, acá la derivada es negativa. En el intervalo 4 a 12, ¿qué signo tiene la derivada? Profe. Sí. ¿Qué dice en el 2? Chequear. Cambio de crecimiento de F. De 4 a 12, ¿qué signo tiene F prima? Si yo tomara cualquier puntito que está acá, le calculo la imagen. Muy bien, es positivo. F prima. En el intervalo 12 a 14, ¿qué signo tiene F? Negativo. ¿Está bien? Es negativa F prima. Entonces, ¿qué es C de F? Si la derivada es negativa, ¿qué le pasa a F? Decreciente es. Decrece. Si la derivada es positiva, crece. ¿Qué es C de F? Y en el último, vuelve de crecer. ¿Qué hay acá? En 4. Fíjense, la función viene decreciendo y después empieza a crecer. Un mínimo. Un mínimo relativo. Y en 12. Hay un máximo. Se da en 4 y su imagen, que no la tengo. Voy a poner F de 4. Y el máximo relativo se da en 12 y su imagen. F de 12, que no la tengo. ¿Mejor ahí? ¿Más o menos? Sí, profe. Ahí van. Entonces, los candidatos, si yo tengo el gráfico de F prima, los candidatos siguen siendo los puntos donde la derivada es cero o donde la derivada no existe. ¿Está bien? Los candidatos siempre son esos puntos donde la derivada es cero o no existe. Pero, ¿cómo leo los puntos donde la derivada es cero? Si yo tengo el gráfico de la derivada, no van a ser ni más ni menos que las raíces de la derivada. Y para ver dónde no existe. A ver, ¿se animan en el gráfico este que está acá en el cuadriculado? ¿Quiénes serían los candidatos? A máximos o mínimos. Donde la derivada es cero. A ver, díganme, cántenme puntos donde la derivada vale cero. X igual a 2, X igual a 4, X igual a 8. Muy bien, muy bien. Esos son puntos donde la derivada es cero. Y en el 6, ¿por qué marco el 6 del compañero? ¿Está bien? Porque no existe. Muy bien, el 6 no está en el dominio de la derivada. ¿Está bien? Perfecto. Les digo qué es lo que pasa. Esto no está bien. Pero bueno. Cuando alguien les pregunta en los verdaderos falsos, suele decir máximos mínimos de F. Les pregunta por él. Extremos relativos de F. Y le sabemos dar 3. X igual a 3. ¿Verdadero o falso? Falso. Es un mínimo de 100. Este 3 es un mínimo, pero de F. De F prima. De F prima, no de F. ¿Está bien? Es un mínimo, pero de F prima. No, a mí me preguntan de F. De F. ¿Está bien? Entonces tendría que ver si esos, el 4, el 2, el 4, el 6 y el 8, tendría que analizar si esos candidatos son máximos o mínimos. ¿Está bien? Analizar. ¿Qué tengo que analizar? Si hay un cambio de signo de F prima. ¿Cambio de signo de F prima alrededor del 2? Sí. Sí, siempre que atraviese el eje, siempre que la atraviese, va a cambiar de signo. No cambia cuando rebota, como este. ¿Está bien? Alrededor del 2, fíjense que la derivada es negativa y negativa. En 2 no hay extremos. ¿Se ve? Este 2 es un candidato porque la derivada vale cero. Pero no va a ser ni máximo ni mínimo porque la derivada a ambos lados es negativa. Si tiene un nombre cuando rebota, las raíces tienen multiplicidad par cuando rebota, pero no, eso no, no, las raíces de la derivada. No, no, no lo hemos visto. No, no, no trabajamos, digo. No hay nada cuando rebota. Bueno, sigamos. Digamos que necesitamos, quiero que planteemos algún problemita. A ver. No sé si vieron el video que les mandé, pero en el minuto más o menos por la mitad había otro método, que es el que uno de los que más vamos a usar para hacer los problemas. Otro método para chequear si el candidato es máximo o mínimo. ¿Está bien? Recuerda usted, para encontrar los máximos o mínimos hay dos pasos. El primer paso es buscar los candidatos. Pero el paso 2, el chequeo, vamos a ver otra forma más. Otra forma más. ¿Cómo vamos a hacer para ver qué otra forma? Pensemos en funciones fáciles. Funciones fáciles. Como la X cuadrado y la menos X al cuadrado. ¿Alguien se anima a dibujarlas? Uno que dibuje la X cuadrado y otro que dibuje la menos X cuadrado. ¿Alguien se anima a dibujarlas? Lo que quiero ver es alguna otra forma de darme cuenta cuando hay un máximo o mínimo. Muy bien, tengo menos X cuadrado. ¿Alguien se anima a dibujarlas? ¿Alguien se anima a dibujarlas con la X cuadrado? El mismo. Damos. X cuadrado y menos X cuadrado. ¿Por qué puse esas? Porque eran fáciles. Y aparte, ¿alguien me puede decir qué hay acá en 0, en la X cuadrado? ¿Qué hay? Mínimo. Un mínimo. Muy bien. Hay un mínimo relativo. Y en la... Y en la otra, en la menos X cuadrado, en 0, ¿qué pasa? Un máximo. Un máximo. Muy bien. Bueno, en las funciones que son así, muy derivables, en general, ¿qué formita va a haber en un máximo? Si la función es muy derivable, en un máximo va a ser como una... como una montañita, ¿sí? No en pico, pero sí, montañita, sí. ¿Está bien? Y en un mínimo... Algo así, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, si yo supiera que ponele, vos tenés un candidato. Ahí está. ¿Qué ocurre? Ah, para que si las saco no me quedan dibujadas. Las voy a marcar. Las voy a remarcar. Los dibujitos. Si no, no les quedan... Esto que lo queda, x cuadrado. Y menos x cuadrado. Bien. Dale. No. No, no. No todos los máximos y mínimos absolutos son relativos. No. Porque los absolutos eran los más altos de todos. ¿Sí? Y si yo tenía un intervalo cerrado, acá en los extremos puede haber máximo absoluto, pero relativo no, porque tengo de un solo lado. ¿Sí? Ahí eso es un máximo absoluto, pero no es relativo. ¿Está bien? Bueno. Vamos. No nos desviemos un poquito. ¿Qué ocurrió en cada caso? ¿Qué formita tiene la función alrededor de x cero? A ver. ¿En dónde había el mínimo? Mínimo en x cero. ¿Y dónde hay un máximo en x cero? ¿Qué formita tiene que ser? Vamos a dibujar la formita de la función. Si hay un mínimo y es súper derivable la función, ¿qué forma tiene que haber? ¿Alguien se anima a dibujarla? Y si hay un máximo y es muy derivable, muy bien. Ahí sería el mínimo y ¿y el máximo? Perfecto. ¿Está claro eso? Esos, esa formita tiene un nombre. Si hay un mínimo, bueno, lo voy a poner acá, así, y si hay un máximo, así. La función, cuando tiene esa formita, esa forma, la forma de la función de f, se llama ¿alguien sabe esto? Cóncava. Esto es cóncava hacia arriba, cóncava, hacia arriba y esta otra es cóncava hacia abajo. Entonces, si yo sé que la función, si la función tiene una formita así, ¿qué va a haber en este punto? Bueno, se ve un poco lo que estoy marcando, ¿no? Tengo algo. ¿Es cóncava hacia abajo o convexa? Yo prefiero no usarlo de convexa porque en distintos libros, en distintos bibliografías, le llama convexa otra cosa, así que en nuestro apunte convexa es el cóncava hacia abajo, en nuestro apunte. Pero si buscan en internet hay diferencias, así que yo prefiero decir cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si yo tengo algo así acá, ¿qué va a haber? Acá. Un mínimo. Muy bien. Y si tengo la función que es así, en la punta va a haber un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, puedo descubrir si tiene un máximo o mínimo. Y esta formita tiene que ver con la derivada segunda, con el signo de la derivada segunda. ¿Alguien puede hacer la derivada segunda de esta función? La derivada segunda y acá la derivada segunda. La derivada segunda de x cuadrado ¿perfecto? Perfecto, dos. La derivada segunda de la menos x cuadrado menos dos. Muy bien. Entonces, esa formita tiene que ver con el signo de la derivada segunda. Si la derivada segunda es positiva, si la derivada es positiva, ¿qué formita tiene? A ver, ¿cuál es la que me dio positiva? ¿Es con cada hacia arriba? Claro, derivada segunda positiva y acá la derivada segunda me quedó negativa. ¿Qué? ¿Qué? A ver, entonces, si la derivada segunda permítanme borrar acá si la derivada segunda es positiva pienso en ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar la x cuadrada y la menos x cuadrada. Yo sé que la derivada segunda de x al cuadrado es positiva, ¿no? Es 2. ¿Y si la formita de x al cuadrado es 2? Sí, sí. O sea, que sí. Entonces, voy a poner si f segunda es positiva, entonces f es de esta formita. Esto sería cóncava hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Si la derivada segunda, ah, mirá, puse lo mismo, qué pago. si la derivada segunda es negativa, ¿qué formita va a tener la función? cóncava hacia abajo. Claro. Cóncava hacia abajo. Entonces, entonces, ¿y esto por qué estábamos haciendo? Bueno, eso es importante. ¿Qué formita y esto estábamos pensando en el chequeo? A ver, quiero ver. En el chequeo. ¿Cómo haríamos lo del chequeo acá? Chequeo, el paso dos de los máximos y mínimos. ¿Qué tendría que pasar para decidir si hay un máximo o un mínimo? ¿Cuándo voy a saber si hay máximo y cuándo va a ser un mínimo usando esto de la formita? Máximo. ¿Viene el signo en la derivada segunda? Va a haber un mínimo. Bueno, o sea, para que haya máximo, ¿cuál de los dos tiene que darse, el verde o el celeste? ¿Dibujito verde o dibujito celeste? El celeste para que dé un máximo. Muy bien, entonces, para que haya un máximo, la derivada segunda, ¿cómo tiene que ser? Y cóncava hacia arriba. Negativa. Cóncava hacia arriba es F, eh. La derivada segunda es negativa. Sí, profe, me equivoqué, ahí lo leí. Bien. hacer la azul, la celestita. Claro, y para que haya un mínimo, para que haya un mínimo, la formita de la función, escuchen la pregunta, para que haya un mínimo, ¿cuál tiene que ser la formita de la función? La forma de la función, el celeste o el verde? El verde. La forma de la función tiene que ser el verde, cóncava hacia arriba. Entonces, la derivada segunda, ¿cómo tendrá que ser? Positiva. ¿Está claro? Cuando uno dice cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, está hablando de F. ¿Está bien? ¿Y cómo voy a saber si una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Analizando el signo de la derivada segunda. A ver, fíjense todo lo que hemos tenido hasta ahora. Yo tengo una función F. Si yo quiero saber si F crece o decrece, ¿en qué me puedo fijar? Solamente si F crece o decrece. El signo de la derivada. El signo de F' signo de F' Pero si yo quiero saber la formita de F, quiero saber si F es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Qué me voy a fijar? El signo de la derivada segunda. Exactamente. El signo de la derivada segunda. ¿Está claro? O sea que de F' del signo de F' saco el crecimiento o decrecimiento de F. Y del signo de F' segunda saco si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, brofe. Cuando había un cambio de crecimiento en F. siempre que F' fuera continua F' continua. ¿Qué hay en F? Si hay un cambio de crecimiento. Extremos relativos. Claro, un máximo o un mínimo. acá también puede haber cambio de concavidad. Cambio de concavidad. Esos puntos donde cambia la concavidad se llaman puntos de inflexión. Son puntos donde cambia la concavidad. ¿Está bien? Es un nombre, no vamos a trabajar con esto. pero los cambios de concavidad se llaman puntos de inflexión. Cambios de concavidad se llaman puntos de inflexión. ¿Está bien? Tendría que ver un cambio de C. Y F es ese. ¿Me pueden decir en qué intervalo es cóncava hacia arriba y en qué intervalo es cóncava hacia abajo esa función? Cóncava hacia arriba con rojo. A ojímetro nomás cóncava hacia arriba la forma de la cuchara para tomar sopa. Muy bien cóncava hacia arriba Muy bien este pedazo es cóncava hacia arriba también este cachito es cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba la formita así cuando tiene formita de este estilo la función acá en este pedacito en todo este pedacito cóncava hacia abajo así cuando sea para abajo muy muy bien acá bien bien estamos más o menos que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo y en este a ver no no es el enunciado desea se no le den bolillo al enunciado quiero que marquemos nada más lo de cóncava hacia arriba cóncava a ver acá cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba pero marcan muy poco o sea todo todo esto sería cóncava hacia arriba más o menos por acá y después cóncava hacia arriba en este cacho y cóncava hacia abajo así muy bien está claro más o menos mejoró ahí mejor cita entonces entonces si yo les preguntara por ejemplo a ver qué signo tiene la derivada segunda en qué sé yo menos uno en menos cuatro cuál es el signo de la derivada segunda en menos cuatro negativo perdón positivo en menos cuatro yo me fijo que la función es cóncava hacia arriba en el verde era todo cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba perdón perdón me confundí pero arriba cóncava hacia arriba si es cóncava hacia arriba la derivada segunda tiene signo positivo como como x cuadrado si positivo está bien se entiende esto si me pueden decir el signo de f prima de menos uno de la derivada segunda perdón derivada segunda muy bien porque porque la como f es convexa exacto es cóncava hacia abajo convexa entonces f segundo va a ser negativo todavía y no es que sea mala o ponele que sí no sé qué pasaría a ver si yo tuviera el gráfico de f prima podría decir yo cuando f es cóncava o convexa estoy buscando el gráfico ahora no lo encuentro el s2 donde bien voy a borrar un poco esto si yo tengo f prima puedo decir cuando f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo yo quiero ver cuando que lo voy a anotar pues si no yo me olvido a ver yo quiero ver cuando f f es cóncava cóncava hacia arriba y quiero ver cuando f es cóncava hacia abajo ¿qué tengo que fijarme para analizar lo de la cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en el signo de quién f prima no lo de la concavidad c f segunda sí así el signo de la derivada segunda uy cómo tiene que ser la derivada segunda tiene lo que decía Oriana sí la derivada segunda para que sea cóncava hacia arriba va a ser como la función x al cuadrado ¿qué signo tiene que tener la derivada segunda positiva 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 perfecto una positiva queda claro ¿no? y la para que sea cóncava hacia abajo la derivada segunda tiene que ser menos x al cuadrado negativo ahora ¿cuál es el dato que me dan acá no puedo checar aguantenme que no puedo checar ya está bien ¿cuál es el dato de qué tenemos nosotros qué es eso f prima ¿está bien? ¿qué necesito saber yo para decidir si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo el signo de la segunda derivada era claro el signo de la segunda derivada ¿está bien? el signo de la derivada segunda ¿y cómo puedo saber el signo de la derivada segunda si yo acá tengo f prima a ver si yo tuviera que derivar esta ¿qué haría las rectas tangentes y me fijo en las pendientes ¿cómo son las pendientes de estas rectas positivas son claro las pendientes de esa recta no van a ser ni más ni menos que la derivada segunda ¿sí? la derivada segunda va a ser positiva o sea que la función es cóncava hacia arriba ¿en qué parte? ¿hasta qué parte va a ser cóncava hacia arriba? ¿dónde empieza a ser cóncava hacia abajo? o sea la derivada yo tengo que pensar en esta función si es cóncava hacia arriba hacia abajo yo tengo que pensar en el signo de la derivada segunda ¿está bien? en el punto donde la derivada o sea la pendiente de la recta nos va a dar cero y ahí va a empezar a ser cóncava hacia abajo claro la la pendiente son las f segundo acá son negativas muy bien acá hay un punto de inflexión muy bien porque venía siendo de la derivada segunda venía siendo positiva y acá empieza a ser negativa ahí hay un punto de inflexión o sea que si yo tengo la derivada en 6 Roque no sé 2 3 4 5 en 8 en 8 este si tengo la derivada primero también podría sacar si f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo da su trabajo pero bueno a ver a ver vamos a resumir un poquito dada f dada f puedo averiguar el crecimiento puedo averiguar no se me quedó nada averiguar el crecimiento o decrecimiento cómo con el signo de quién de la derivada de la derivada vean la pregunta de la derivada primera sería puedo averiguar el crecimiento y decrecimiento nomás con el signo de la derivada primera está bien y puedo averiguar lo de la concavidad ahora ahora sí si es cóncava o convexa con el signo de quién de la derivada de la derivada segunda muy bien está bien eso eso me quedó estamos con eso profe como dice puedo saber si es concava o convexa o convexa con el signo de fc1 hasta acá yo quería dejarles este de tarea pero bueno no sé si se animan a leerlo la derivada segunda sí dónde dice dado f cómo puedo averiguar el crecimiento decrecimiento siempre estoy hablando de f ahí el crecimiento de crecimiento de f con el signo de f prima acá también puedo averiguar si f es cóncava o convexa con el signo de f segundo estamos hasta ahí voy o sea el signo de f prima que me da el signo de f prima me dice si f crece o decrece y el signo de f segunda perfecto estamos con eso no acá yo les hacía para que para que pensáramos esa era mi idea fíjense que la derivada segunda de f es la qué cosa es de f prima la derivada segunda de f que es de f prima la derivada puede ser puede ser que sea lo que vimos de que era la aceleración la aceleración es de pero eso es de f la aceleración de f entonces donde f prima tiene máximo o mínimo hay un punto de inflexión hay un punto de inflexión no 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 sé de hecho no no necesariamente bueno qué iba a decir de hecho no no vas a poder qué iba a decir acá la derivada segunda de f qué es de f prima la derivada la derivada primera si si yo cómo obtengo f segunda qué que hace para obtener f segunda la derivada la derivada la derivada claro está bien f segunda no es ni más ni menos que la derivada de f prima entonces el signo de f segunda f qué me dice la derivada segunda el signo de la derivada segunda qué me decía si f muy bien cóncava cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo me dice si f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y me va a decir algo de f prima cuando es decreciente y cuando es decreciente y cuando es decreciente claro porque recuerdo que la derivada segunda es la derivada de f prima está bien si la derivada segunda es positiva f prima cómo va a ser creciente si la derivada segunda es negativa f prima va a ser decreciente está bien ¿se entiende eso? no se olviden que siempre la derivada primera me daba el crecimiento o decrecimiento de una función la derivada segunda es la derivada es la derivada de f prima entonces me va a hablar sobre el crecimiento f segunda f segunda el signo de f segunda me informa sobre el crecimiento o decrecimiento de f prima eso se entendió estoy juntando lo que veíamos antes entonces yo había hecho una cosa muy a pulmón acá lo había hecho muy a pulmón para sacar cuando la función era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo se puede borrar todo de un punto y ahora lo voy a hacer más fácil con él a ver yo igual sigo queriendo fijarme donde f es cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba y donde f es cóncava hacia arriba hacia abajo entonces para fijarme esto de la concavidad lo hago a través del signo de quién es la derivada segunda muy bien cómo tiene que ser la derivada segunda para que sea cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba pienso en la x cuadrado positiva muy bien positiva y para que sea cóncava hacia abajo pienso en la menos x cuadrado qué signo debe tener la derivada segunda negativa y a tí y a tí oi Bueno, derivada segunda tiene que ser negativa. Bien. La derivada segunda es la derivada ¿de quién? De F'. Claro. Esta derivada segunda es la derivada de F'. Si la derivada segunda es positiva, ¿cómo va a ser F'? Si su derivada es positiva. Creciente. Creciente. Si la derivada segunda es negativa, ¿cómo va a ser F'? Decreciente. Entonces directamente me fijo cuándo es creciente F'. Y ahí la función, la derivada segunda va a ser positiva y F va a ser cóncava hacia arriba. En el intervalo 2 hasta 8. ¿Cuándo es decreciente? en el intervalo 8-14. No importa, en realidad abierto yo, pero bueno. Este, ¿está bien? Entonces, pero tiene que ver con el signo, siempre es el signo de la derivada segunda. ¿Está bien? Me dice cómo es si F es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Está bien de eso? Profesor, tengo una duda. Dime. ¿Podemos volver al grafiquito? Sí. Acá me confundo a veces cuando es creciente o decreciente o cuando es positivo o negativo porque hace o la clase pasada habíamos dicho que si está por debajo del eje de la X era negativo. Sí. Y cuando estaba por arriba era positivo pero acá decimos que es creciente de 2 a 8. Pero, a ver, una cosa, a ver, si yo te digo cuándo esta función crece, ¿cuándo va para arriba? Desde 2 hasta 8. es creciente. A ver, F' es creciente. ¿Está bien? ¿Cuándo es positiva F' ¿Cuándo es positiva F' Sí, cuando queda arriba del eje? Eso es otra cosa. ¿Sí? Esto. sería de 4 a 12. F' es positiva de 4 a 12. Sí. F' es negativa en este pedacito y este. Esa parte Claro, eso es lo que me confunde a mí a veces porque, no sé cuando me dicen el decrecimiento o cuando es positivo o negativo o por ejemplo yo cuando arranqué a hacer este punto puse que el intervalo crecía de 2 a 8 y eso pero después yo me fijé las soluciones y estaba mal y nada hay que confunde esa parte a ver si está acá Bueno, a ver, sí, es lo que es lo usual sí crecimiento y decrecimiento de quién eso es lo que importa entonces si yo tengo si yo tengo F y quiero averiguar el crecimiento y decrecimiento de F de F lo que hago es fijarme en el ciclo de F' ¿Está bien? Si yo quiero hablar de la concavidad concavidad o convexidad convexidad de F me fijo en el signo de la derivada segunda ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces si a vos te preguntaban creo que te preguntaban crecimiento y decrecimiento de F en S2 ¿no? Sí entonces lo que te ibas a fijar es el signo de F' el signo no el crecimiento ¿Está bien? A ver voy al enunciado voy al enunciado voy al enunciado claro darle intervalo de crecimiento decrecimiento ¿sí? me piden intervalo de crecimiento y de decrecimiento para sacar el intervalo de crecimiento y decrecimiento de F ¿qué tengo que mirar? el signo de F' ¿está bien? Signo de F' entonces me voy a fijar cuando está por arriba del eje cuando está por abajo del eje ¿está bien? Yo estaba haciendo otra yo pensé que cuando decrece y crece yo pensé que bueno debe ser de y empecé a contar las líneas y todo dije bueno debe ser de 2 a 8 pero después yo cuando me fijaba las soluciones no era así eso es lo que me pasaba igual yo a este punto lo hice bien después entendí más o menos cómo había que hacerlo y lo pude lograr hacer todo bien pero eso es lo que me confunde claro sí, sí, sí porque a ver para ver el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función F ustedes no tienen acá la función F si yo digo de 2 hasta 8 lo que estoy marcando es cuando crece F' no cuando crece F ¿está bien? porque este es F' el dibujito de F' ¿se ve? eso sería el crecimiento de F' pero no es lo que me preguntan ¿qué me piden? el crecimiento de F para ver cuando F crece F crece si F' es positiva positiva ¿cuándo es positiva? cuando queda por arriba del eje o sea acá entonces F crece en el intervalo de 4 a 2 ¿más o menos eso? ¿no? F de crece ¿sí? entonces como para darme yo cuenta porque capaz que me puede pasar en la evaluación que o sea yo lo entiendo o sea yo lo sé hacer capaz pero no lo entiendo mal o sea capaz que entiendo mal la consigna y bueno hago cualquier cosa entonces para darme yo cuenta de que de que cuando tengo que anotar que es positiva sobre el eje X ¿cómo cómo debería decir la consigna o cómo lo debería tomar yo? cuando F crece si la derivada de F es positiva ¿a eso? sí F crece si la derivada es positiva y F decrece si la derivada es negativa entonces si a vos te preguntan acá porque la consigna que decía teniendo en cuenta los gráficos de la derivada de una cierta función determinar para cada uno de ellos intervalo de crecimiento decrecimiento y extremos de ¿quién? de F te piden el crecimiento y decrecimiento de F crecimiento y decrecimiento de F no de esta función esta es F' lo tengo que ver cuando esta crece o decrece ¿sí? tengo que ver cuando F crece o decrece ¿y cómo hago? si tengo el gráfico de F' bueno ¿por qué? recuerdo que el signo de F' me dice si la función crece o decrece yo sé yo sé que F' F decrece si la derivada es negativa o sea en estos pedacitos ¿está bien? de 2 a 4 y de 12 a 14 ¿está bien? me estoy fijando en el signo de F' signo de F' ¿estamos? lo que hice hace un ratito fue hablar de la concavidad yo sí me fijé en el crecimiento de F' pero para otra cosa me lo fijé para dar el crecimiento de F ¿está bien? el crecimiento decrecimiento de F' me va a decir si F es cóncava o convexo crecimiento decrecimiento de F' me dice si F es cóncavo o convexo eso sí si quieren a ver a ver el signo de F' el signo de F' me dice si F crece o decrece crece o decrece y además los intervalos de crecimiento de F' de F' ¿cómo va a ser su derivada? si F' crece F' es cóncava hacia arriba hacia arriba si F' decrece intervalos de decrecimiento de F' la derivada la derivada o sea su derivada ¿cómo va a ser? si está decreciendo va a ser negativa va a ser negativa entonces F ¿qué formita va a tener? cóncava hacia abajo exacto más o menos pero sí es cierto esto y se van a tener ejercicios como decía recién decías vos van a ser si hay verdadero falso o opciones van a ser precisamente les van a posiblemente digan a ver X igual a 6 no sé si era 6 no 8 hay un máximo de F y eso no es cierto ¿está bien? acá no hay un máximo de F tendría los candidatos están acá a ser extremos no sé si es máximo o mínimo ¿está bien? sí es lo mismo decir cóncava hacia abajo convexa ojo bueno a ver volvamos porque quiero que veamos algún problemita a ver hemos visto estamos haciendo eh a una alternativa al chequeo al chequeo ¿cómo sé si un candidato es extremo o no? si uso la derivada primera tengo que ver si cambia de signo ver si F prima cambia de signo ¿está bien? ¿cuándo va a haber un máximo y cuándo va a haber un mínimo? si tienen el signo de F prima ¿qué tiene que pasar con el signo de F prima? ¿para qué hay un máximo? ¿cómo tiene que ser F prima? F prima tiene que pasar de ser positiva a negativa muy bien positiva a negativa tiene que crecer la función y después decrecer ¿y para qué un mínimo? vamos bueno lo que vimos ¿cómo decido cómo chequeábamos que un candidato fuera máximo o mínimo? con el criterio de la derivada primera que es el que veníamos trabajando había que ver el cambio de signo para que haya un máximo la derivada primera tiene que pasar de ser positiva a negativa ¿para qué hace un mínimo? ¿cómo tiene que pasar acá? de negativa a positiva de negativa a positiva porque ahí la función va a decrecer y después tiene que empezar a crecer muy bien usando el criterio de la derivada segunda la de las formitas máximo mínimo máximo como es la derivada segunda mínimo como es la derivada segunda en el máximo si era cóncavo hacia abajo pienso en la menos x cuadrado negativa ¿no? negativa mínimo pienso en la x cuadrado positiva positiva entonces ese criterio a veces es más fácil a veces es más fácil para chequear si hay un máximo mínimo entonces vamos a hacer un problema y vamos a ver si usamos los dos criterios ¿sí? practiquemos usar los dos en uno y en el otro si alcanzamos a hacer otro problema más elijamos un criterio y usemos uno bueno a ver problemita ¿qué es lo que nos cuesta plantearlo? se tiene una barra de hierro de 10 metros para construir un arco un arco todos sabemos lo que es un arco ¿no? un arco de fútbol ¿no? sí se tiene una barra de hierro de 10 metros para construir un arco de manera que el mismo abarque la máxima superficie interior posible ¿a ella se anima a dibujar un arco? sí perfecto bien bien ahí tenemos el arco pregunta ¿cómo son estos lados? este lado y este lado iguales iguales muy bien entonces ¿y sé cuánto miden? ni idea ¿no? no no sabemos la altura le ponemos x a los dos lo mismo y este de acá arriba no tengo idea voy a ponerle x no le pongo otro le pongo otro ¿por qué le voy a poner otro? porque no necesariamente va a medir lo mismo ¿está bien? ahí tengo el arco ¿qué es lo que me piden del arco? la longitud de los palos y treves muy bien pero me están pidiendo o sea me están pidiendo que dar cuánto mide x y cuánto mide y ¿y cómo hago para armarlo? ¿qué es lo que sé? que tengo 10 metros de hierro y me piden algo sobre el el arco quieren que abarque la máxima superficie interior posible recuerden que estos problemas son para encontrar máximos y mínimos acá máximo o mínimo de quién me están pidiendo espera me piden máximo o mínimo de quién el máximo de la superficie del arco de la superficie del arco eso necesito identificar superficie del arco porque yo a esta función es a la que le voy a tener que calcular los máximos mínimos la superficie del arco no se entiende nada ¿no? lo voy a hacer más pronto ¿quién puede ir pintando la superficie del arco? pintando la superficie ¿qué es la superficie? lo que abarca el arco exacto lo de adentro lo de adentro superficie interior ¿cómo podría encontrar la superficie? ¿cómo se calcula esa superficie? qué horrible superficie eso que nos pintó morena superficie ¿cómo hago para calcular eso de ahí adentro? es un rectángulo después la base por la altura muy bien base por altura o sea bueno voy a poner vaso por la altura pero después pongo ¿quién sería en este caso? X o Y muy bien y ahí Roque hace rato que está ahí dándonos un dato tengo un dato extra yo yo cuento con una barra de 10 metros de hierro yo para hacer los palos y el travesaño tengo 10 metros de hierro entonces eso lo puedo expresar como si yo hago X más otra X más la Y eso tiene que darme 10 no puedo usar más de 10 ¿sí? lo que dice Roque 2X más Y es igual a 10 ¿por qué me sirve esto? porque yo no sé sacar máximos y mínimos con funciones de dos variables acá tengo dos incógnitas y eso hasta que no vayamos a análisis 2 no lo vamos a ver en análisis 2 sí pero nosotros no entonces lo que vamos a hacer es a partir de esos dos datos transformarlo en algo que podamos hacer en análisis 1 entonces la superficie me había quedado X X por Y y yo tengo el dato que nos había escrito Roque 2X más Y igual a 10 ¿qué podría hacer de acá? podría escribirlo como Y igual a 10 menos 2X claro ¿por qué? porque así ya lo puedo reemplazar en la superficie y me queda una función de una variable que esa la sé manejar entonces por ejemplo despejo Y Y la reemplazo reemplazo en la superficie entonces ¿qué me va a quedar la superficie? superficie X por y donde dice Y voy a poner 10 menos 2X y ahora sí puedo buscar los máximos mínimos de S ¿cómo buscábamos los máximos o mínimos de S? había dos pasos paso 1 paso 2 paso 1 y verlo el dominio o sea los puntos pertenecientes al dominio después donde tal es que la derivada sea 0 o no exista claro los candidatos ¿no? uy para que muy bien lo de los candidatos paso 1 candidatos puntos del dominio puntos del dominio ahí no saque el dominio ¿no? dominio tal es que la derivada es 0 o la derivada no existe bueno y ahí lo del dominio es otro problema que tenemos ¿qué es lo que era esto? ¿qué es lo que estábamos haciendo? un arco ¿no? esto era un arco o sea que el x y el y si es un arco tienen que ser positivos ¿no? ¿está bien? bueno pero si yo tengo que esta cosa tiene que ser positiva y tiene que ser positiva y el y era 10 menos 2x si despejo de acá ¿qué me queda? el 2x lo paso sumando 5 ¿no me quedó? ¿sí? profe ¿qué dice la parte de arriba del todo donde dice s entre paréntesis no sé qué más s de x y porque son dos variables del principio s de x coma y es igual a x por y ¿está bien? el dominio me queda el dominio de 0 a 5 de 0 a 5 a ver tal es que la derivada es 0 a ver la derivada ¿alguien podría sacar la derivada de esa función acá pueden hacer la distributiva y después derivar o podría hacer la derivada usando reglita del producto como ustedes quieran yo la hago usando reglita del producto esta más ah no se escucha bien a ver para ya escucha bien profe si profe se escucha bien bueno para este sin derivar el x sin derivar por la derivada de del paréntesis que sería menos 2 a ver ¿qué me queda? 10 menos 4x me quedo profe 10 menos 4x perfecto entonces tengo que ver cuando la derivada es 0 10 menos 4x igual a 0 o cuando no existe a ver ¿cuál es el dominio de ese prisma? ojo acá ¿tengo algún problema en el dominio? no no pero no le voy a poner todos los reales porque el x y el y eran los los palos y el travesaño ¿sí? entonces en todo caso va a ser el mismo que el de la que el de la función no le vamos a poner infinito todos los reales ¿está bien? porque este es un problema va a ser acorde al problema entonces bueno pero en definitivo esto no me no me aportó ningún candidato porque como el dominio es ese ese prima existe cierto el único candidato que tengo va a salir de acá ¿hay alguien pudo resolver esto? profe una consulta dime a mí que me andaba re mal el wifi ahí pude cambiar a datos no entendí se me trabó cuando empezó a explicar la parte de la derivada de s o sea de x es igual a 10 menos 2x más x por menos 2 es igual a 10 menos 4x o sea ¿cómo hizo? ¿cómo? ¿qué pasó para llegar ahí? ¿puedes hacer? porque me perdí toda esa parte bueno puedes hacer ¿quién es ese? hacer la distributiva ese te queda 10x menos 2x cuadrado ¿sí? ahí se la distributiva nada más ¿se ve? ¿por qué? porque era más fácil derivar si derivamos esto ahora constante por función es la constante y acá hay que bajar el exponente menos 4x ¿cerró ahí? ah claro solamente hizo la distributiva en x y después lo derivó sí podés hacer eso sí bueno entonces ¿y eso por qué? porque la necesité hacer para poner la derivada igual a 0 les debe dar 10 cuartos o no 10 cuartos 10 cuartos que es 5 medios bueno entonces ese es el único candidato el único candidato ahora vamos a hacer el paso 2 paso 2 el chequeo ¿está bien? ¿cambio de pantalla? ¿ya estamos para cambiar? espera un poquito profe sí listo profe gracias bueno entonces el paso 1 nos aportó como candidatos solamente el x igual a 5 medios entonces el paso 2 yo tenía dos criterios el criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada 0 derivada primera el criterio de la derivada segunda primera criterio de la derivada segunda a ver para practicar para practicar este de la derivada segunda vamos a hacer este criterio ¿cómo era el criterio de la derivada segunda? ¿tengo la derivada primera por ahí 10 menos 4x? bueno a ver la derivada segunda ¿la podemos hacer? sí ¿cuánto da? menos 4x? menos 4x exacto como la derivada segunda la derivada segunda es negativa solamente el signo ¿eh? si es negativa ¿qué formita tiene la función? ¿concava hacia? hacia abajo abajo entonces ¿qué va a haber en donde había encontrado el candidato? máximo máximo un máximo ¿en dónde? en el candidato en 5 medios ¿está bien? y si yo hubiera ponerle que no me lo aprendí este criterio bueno no importa porque nosotros teníamos que el dominio de la función era de 0 hasta 5 en ese dominio marco el candidato que era 5 medios ¿en cuántos intervalos le queda partido? en 2 claro de 0 a 5 medios y de 5 medios así en este criterio uno tenía que averiguar el signo de F' entonces lo que hacíamos era tomar un numerito acá entre 0 y 5 medios que es 2,5 ¿quién puede ser? entre 0 y 2,5 2 2 y lo reemplazaba si yo quiero el signo de F' lo tengo que reemplazar en 2 en F' 2 dijimos si pongo en X2 ¿cuánto me da positivo o negativo? da positivo da positivo y un numerito entre 2,5 y 5 puede ser ahí elegí el 3 y me da negativo y te da negativo perfecto entonces la función viene de crecer y después empieza a decrecer en 5 medios o 2,5 hay un máximo también cualquiera de los dos criterios funciona lo que es difícil es plantear los problemas ¿está bien? tratemos de hacer uno más aunque sea el planteo yo aquí les anoté varios consejitos para un problema para el S4 primero que nada identifiquen la función a optimizar la función a la que le tienen que calcular los máximos o mínimos máximo o mínimo de quién eso esa función es la que tienen que identificar a veces va a haber alguna condición por ejemplo en el nuestro teníamos que teníamos 10 metros de hierro para hacer el largo expresar en funciones de una variable porque no sé trabajar con dos variables de análisis uno y aplicar los dos pasos el paso de buscar los candidatos y el paso del cheque bueno entonces a ver vamos a tratar de hacer ¿les fueron los problemas? ¿cuál quieren que hagamos? si se desea construir una lata de conserva y se dispone de una plancha de superficie de 80 centímetros cuadrados determine las dimensiones de modo que tenga el mayor volumen posible y el otro es el otro es el de creo que es el del libro de una hoja de cartón cuadrada se quiere construir una caja abierta que tenga la mayor capacidad posible recortando cuadrados iguales en las esquinas bueno yo les diría que hagamos este porque capaz que el problema lo hacen en la práctica el otro ¿les parece? si profe vamos a hacer el planteito nomás vamos con los consejos ¿cuáles eran los consejos? ¿cuál es la función a optimizar? o sea máximos o mínimos de quién me pido a ver se desea construir una lata de conserva primero tengo una lata de conserva todos sabemos lo que es una lata de conserva tengo una plancha de superficie de 80 centímetros cuadrados determine sus dimensiones de modo que tenga el mayor volumen posible entonces máximo o mínimo de qué me piden de la superficie me dice que la plancha tiene 80 centímetros cuadrados lo más grande de qué volumen claro el volumen fíjense que dice que tenga el mayor volumen posible el mayor volumen posible eso es lo que hay que optimizar sacar debo sacar el mayor volumen volumen entonces debería expresar el volumen de esa lata y encontrarle en teoría debería ser un máximo entonces el volumen ¿cómo lo encuentro? el volumen de los cuerpos estos rectos superficie de la base por altura superficie de la base de la base por altura ¿está bien? ¿y qué es la base? ¿qué formita tiene la base? un círculo un círculo claro entonces ¿cómo se calcula su superficie? pi por radio al cuadrado pi por radio al cuadrado por altura y acá va me quedo con dos variables r y h así no se trabaja entonces tengo que ver si me dan alguna condición y acá está yo sé que tengo como dato que tengo 80 centímetros tengo una plancha de 80 centímetros cuadrados para poder hacer cuento con una plancha de 80 centímetros cuadrados para hacer ese tarrito ¿qué material necesitamos para hacer el tarro? perdón ¿cómo hago para armar ese cilindro? ¿qué necesito? ¿cómo armo un cilindro? ¿qué figuras necesito? tengo que saber la altura necesito y dos círculos también está formadito por dos las dos tapitas y ¿qué más necesito? y el rectángulo y un rectángulo yo para hacer estas cosas para hacer estas tres tengo una plancha de 80 centímetros cuadrados para hacer estas cosas entonces ¿cuánto voy a necesitar muy bien ¿cuánto voy a necesitar para hacer un circulito esto? pi por radio al cuadrado ¿sí? este área voy a usar esa cantidad de material todo esto voy a usar esta cantidad de material es pi por radio al cuadrado ¿y cuánto voy a usar para el rectángulo? base por altura eso yo tengo nada más que 80 centímetros cuadrados para hacer eso ¿está bien? ahora la base la base si yo tengo el rectángulo tengo el rectángulo la base de este rectángulo tiene una relación con el círculo ¿qué es la base del rectángulo? la base del rectángulo del círculo ¿el perímetro? es el perímetro la base del rectángulo es el perímetro del círculo ¿y el perímetro del círculo? es 2 pi por radio entonces donde dice base voy a poner 2 pi por radio todo esto es para sacar la función a la que le tengo que calcular los máximos o mínimos 2 pi por radio por h igual a 80 centímetros cuadrados ¿por qué era esto? porque yo no sé sacar con dos variables con dos variables ni idea no sé entonces ¿de acá qué podría hacer? ¿qué les parece que estoy haciendo? despejando h claro despejando dice b igual a perímetro del círculo despejo h despejo h ¿por qué? porque una vez que ya tengo h puedo meterla en la función volumen puedo meterla en la función volumen todo esto fue ahora sí me queda que el volumen me va a quedar solamente en función de r va a ser pi por radio al cuadrado por en vez de poner h voy a poner 80 menos 2 pi por r cuadrado sobre 2 pi r acá puedo simplificar porque está un espanto este con este se me va este con este se me va me queda en definitiva r por 80 menos a no me faltó el 2 divido por 2 cada uno me va a quedar 40 menos el 2 por el 2 se me va a ir pi por r cuadrado puedo hacer la distributiva para que me quede más fácil 40 r menos pi por r y esa es la función a la que tengo que sacar los máximos o mínimos pero acá lo difícil fue plantear la verdad que fue difícil plantear quién era la función y ahí bueno ahí siguen ustedes por eso el el sábado el profe claudio les va a dar una clase extra con los problemas si no está terminado recién hice la función después ahora tengo que aplicar los dos pasos buscar los candidatos repetir qué parte todo a ver a ver voy a hacer un esquema puede entrar sí problemas pueden entrar yo tenía que yo tenía que sacar el volumen el volumen me había quedado en función de dos variables el volumen me había quedado en función de dos variables era pi por r cuadrado por h superficie de la base por alto así no lo puedo calcular entonces qué usé usé que tenía tengo para para hacer para hacer la lata para hacer la lata tenía 80 centímetros cuadrados entonces yo necesito para hacer la lata un rectángulo más dos circulitos está bien y para eso tengo nada más los 80 centímetros cuadrados entonces para hacer el rectángulo voy a ocupar base por altura de materia para hacer los circulitos dos veces pi por r cuadrado y eso igual a 80 me di cuenta que la base del rectángulo la base del rectángulo coincide con el perímetro del círculo perímetro del círculo y el perímetro del círculo es dos pi por radio entonces donde decía base puse dos pi por radio y lo único que hice fue despejar h acá esto que está sumando pasa restando está bien y dos pi r pasa dividiendo está bien ahora ahora eso simplemente donde dice h ponen el despeje 80 menos dos pi r cuadrado sobre dos pi r y ahí me di cuenta que se podían simplificar este pi con este pi y este r con este r me queda ese dos dividiendo a ambos hice 80 dividido dos que me dio 40 y hice 2 pi r cuadrado dividido dos me queda se me van los dos me queda pi r cuadrado y no me olvido que me había quedado sobreviviendo un r allá afuera entonces ahí el volumen me quedan solo en función del radio y lo había hecho distributiva por una cuestión de que me iba a ser más fácil sacar la derivada está bien a partir de ahí tienen que hacer los dos pasos candidatos y el chequeo hasta cuando te lo tiempo bueno chicos nos vemos o sea mañana igual es 80 dividido dice la división 80 dividido todo casi todo ahora les digo gracias profe chau me valió una crema chau profe no se olviden mandar el pdf escrito por chau chau chau